chicos y chicas hola chicos estamos en overlook bay y estamos en un evento de valentine de sandía de san valentín chicos y vamos a ver qué tal está agarran primero sus mascotas claro que sí 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 aquí está guti conmigo acompañándome también miren chicos aquí podemos comprar estas mascotas pero miren esto cuánto vale guti ocho mil quinientos ocho mil quinientos y estos ss vale eso pero los otros que son robux no guti que será hoy entonces aquí miren podemos comprar este chiquita cupido 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 mente a ver qué dice guti dice hola amigo mi nombre es cupido este es mi fuente de las maravillas dentro de esta fuente muchas cosas mágicas te espera yo puedo traerte este cosas desde la fuente por un precio quisieras eso quisieras que te los trajera pero no te dice cuánto guti no pero le pones comprar y son 500 gemas dice dice estás seguro que tú quieres que te traiga que te traiga algo ay no sé guti pues yo creo que mejor no porque mira dice que estas son las colecciones de cupido esto que pueden salir este tipo de cosas y aquí mira te puede salir un pet pod un vehículo un coleccionable te puede salir todo esto bueno y te lo hacemos primero quiero comprarme este buchito guti a comparte buchito miren chicos con buggy cupido lo quiero guti compratelo 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 ya me lo compré vamos al inventario chicos ya lo tengo miren está bien bonito guti ojo mira se hizo de noche chiquita entonces chicos pues ya me compré el carrito aquí está hoy chiquita está bien bonito tu bochito del día de san valentín entonces aquí también puedes comprar más cositas a ver este que es hoverboard y un arco de cupido y este es como un pastelito creo y la mascota está bien kawaii que está aquí y chicos pues vamos a hacer esto no guti el del cupido a ver qué onda yo lo voy a hacer guti mira entonces compras vas a comprarle sí porque tengo miedo pero a ver qué pasa que me va a dar que me va a dar mira sacó un huevito un huevito ahí está flotando es una mascota guti a ver a ver a ver a ver pero cómo lo abro cómo lo abro cómo lo abro a ver cómo lo abro ah sí bueno ahí lo tienes afuera ahí está y ahí lo traigo en la mano qué es eh lo aventaste pero no se abre ahí está ay 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 ya se va a abrir qué es qué es qué es ah no es mascota es una paleta no si es como una mascota no de paleta ok no guti a ver es una mascota sí es una mascota guti sí bueno guti luego lo compras guti sí bueno entonces chicos pues esta es mi mascota una paleta cómo la ven sí 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 ay chequete lena te salió una paletita un paletón pero a ver pero 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 ese también debe tener algo bueno como como para ayudarte a y si me compro otra o comprar otra chicos poco tienes dinero para comprarte otra sí guti a ver vamos a comprar otra 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 comprar sí a ver qué me vas a regalar qué es eso ay guti qué qué me dieron un auto un auto a poco sí guti me dieron un auto guti un auto lo necesito de paquete mira déjate lo enseño a ver a ver mira oh subete guti subete vamos 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 ay 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 no lo puedo controlar guti vamos vamos por toda la ciudad sí miren es un auto de cupido qué bonito guti ay chiquita sí mira una frutería orgánica mi mascota ya anda en las últimas qué qué necesita guti agua dormir y bañarse a poco guti sí y la tuya es que tú no la tienes afuera sí no sé qué ocupa el barco el barco mira la escuela mira chiquita es que del mío marca marca cosas pero no le entiendo qué está bien bonito tu tu auto a ver elete estoy muy aburrido vamos a ver una película tengo que ducharme y tengo set oh jajaja voy a tener que ir a mi casa guti sí y yo y dónde está mi casa ay cómo era para ponerle lo de la casa a ver ahorita te digo guti dónde está el mundito y ahí está la casa bueno chicos aquí está mi casa es muy austerita y muy básica pero algo es algo a ver entonces a ver mire la paleta la paleta comiendo y tomando agua que se ve bien extraña guti a poco chiquitilina sí a ver y qué más será ah no sé a ti como que se aburría no sé qué qué era lo otro y de ducharse tengo que meterla a bañar me tengo que meter a bañar a mi paleta a ver ahí está mi paleta mi paleta se está bañando sí chiquita tu paleta se está bañando yo nunca había tenido una mascota paleta guti bueno siempre hay una primera vez lo recojo ahí está ya estás limpiecita paleta a ver si no te como paleta que se la coma que se la coma a ver voy a ir a a ver este que es minas ir a la ciudad voy a ir a la ciudad para saber dónde está la el cine guti porque no sé dónde está el cine a ver vamos a ver el mapa el cine ah aquí está el cine ya lo vi vamos 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 en mi en mi auto a ver en cuál auto ah en cuál en cuál auto en este vámonos en este sí claro que sí vámonos al cine y supuestamente era por dónde está la playa oh a ver la playa ay a ver cómo era entonces va de nuevo porque ya me perdí dónde estoy yo usted está aquí me voy para abajo me voy para la playa y hacia la izquierda de la playa ok aquí y hacia la izquierda pizza aquí está el rodillo será aquí no aquí 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 es el cine ese es el cine aquí ay vete mascotita allá van para el cine voy al cine guti porque mi mascota está aburrida y quiere ir al cine o sea no quiere ir a un parque quiere ir al cine oh hola que venden a ver a ver yo estoy aquí con sesión de coches ¿te gustaría comprar algunos aperitivos? sería tienda eh sí denme un refresco de melocotón de melocotón comprar sí ahí está listo a ver ¿dónde está mi inventario? ahí está ya tengo mi refresco vente vamos a ver una película suirili loli suirili loli suirili loli ¿así se llama? sí guti a ver aquí está vamos a sentarnos mascotita a ver primero mascota que se sienta aquí y yo me siento aquí eh pero no empieza la película ¿por qué no hay película? ay no encuentro no encuentro el cine ¿dónde te fuiste? este a ver guti ¿dónde está la playa? hacia la playa ay 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 ya ya vi un map se me hace que ya a ver bueno entonces te veo en la playa guti también también vienes a la playa mira aquí está tu carro o es de otra persona este carro no guti mi carro está en otra parte ay ay ya te dio hambre también a ver vamos a la playa oh oh vamos a la playa sí sí ahí estás en la playa guti sí estoy aquí en la playa aquí estoy ah oye el frenado ese el frenado si quieres vamos a mi casa guti para que coma tu 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 mascotita bueno espérate 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 que termine de de espabilarse en la playa muy bien miren mi carro chicos no está bien bonito dale bebé dale ¿ya? dale sí eh pero no recogiste tu mascota guti no que se venga corriendo ah bueno espérate ya la recogí ya la recogí andale vamos a la playa vámonos a ver ¿dónde está el vecindario? ¿dónde está el vecindario feliz? ah no es sanodobni ah oye chiquita pero agarra el volante ¿no lo agarras? sí guti lo está agarrando oye ¿dónde está tu casa? voy a ir al vecindario guti ahí va ahí tiene que estar mi casa ah no sé que sí y ahí tiene que estar tu casa también ¿no? sí ahí tiene que estar la mía oye chiquita está bien grande el overlook a ver entonces tiene hambre tiene sed tiene sueño tiene todo tiene sueño ay como se duerme se duerme bien chispa la paleta sí guti qué extraña mascota ahí está salgo de aquí y te busco vamos deja salgo guti a ver si te veo VIP club yo estoy casi llegando a la cuando te vas a esa ciudad allá por la pasada del del túnel a ver guti a ver si te veo voy en mi vikla no tienes auto guti no 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 yo soy deportista ¿qué es eso? pero no te veo ah quiere a ver una película no te veo ¿dónde estás? sí aquí estoy donde dice que vayamos a overbay que está el túnel aquí estoy túnel que a un lado dice VIP club no no me ves a ver tú ¿dónde estás? pues le estoy dando vueltas a todo el vecindario y no te veo pero ya te fuiste al túnel no aquí estás sí acá mira dice túnel este pero es que mira ves ahí dice ir a overlook tiene que cargar pues vamos a ver si carga vamos a ver 5 se quedó en el 6 bueno chicos estoy esperando aquí que venga Guti ya voy para allá ya voy para allá y por mitad de que venga Guti vamos a abrir otro de San Valentín estoy picada estoy picada la picoche la picoche vamos a abrir sí 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 a ver ¿qué me vas a dar? ¡ah! una patineta una patineta una patineta del día del amor y la amistad a ver el amor uh la la ahí está miren chicos mi patineta uh el amor el amor muy bien me tengo que ir derecho hola ahí es la patineta sí Guti a ver bueno chicos pues eso es todo por lo pronto vamos a seguir viendo a ver qué onda con Overlook Bay y a ver si adoptamos más mascotitas y mejoramos nuestra casa así que gracias chicos hasta pronto cuídense hasta pronto los queremos adiós amigos bye bye adiós chicos y chicas feliz día San Valentín adiós adiós bye 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 bye